En este tiempo poder trabajar en total todos los esquemas que hacen a la sociedad en nuestra provincia, aún en tiempos muy difíciles, para nosotros es muy importante. La cultura, ahora el deporte. Recién terminamos de firmar un convenio muy importante para la provincia de Misiones con el RENATEP, todo lo que es la economía popular, entre los trabajadores de la economía popular, entre la provincia y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, lo hicimos con el ministro Arroyo, es muy importante y vamos avanzando en esa inclusión también de nuestros trabajadores. Ahora es tiempo de también dar una respuesta a lo que es una tradición ya en la provincia, el acompañamiento a nuestros deportistas, a nuestros clubes, a nuestras instituciones, que en este tiempo, bueno, fue muy difícil, muy complejo, pero con las políticas públicas llevadas adelante por el gobierno de la provincia, en el caso de nuestro ministro de la Nación, Rafael Mórez, a quien le quiero agradecer por este tiempo de invitarme a compartir en el lanzamiento del Deporbono 4, el ministro de Hacienda de la provincia, el contador Zafrán, a quienes nos acompañan hoy, que son responsables también de las diferentes áreas beneficiadas con este Deporbono, que tiene que ver en este tiempo aún más con lo que nosotros buscamos como gobierno, la solidaridad. El Deporbono es un ejemplo de solidaridad, porque tiene que ver en la unión y la mancomunión de diferentes organismos del Estado provincial que se ponen de acuerdo, como lo vienen haciendo hace cuatro temporadas, entre el Ipliq, el Ministerio de Deportes y otras instituciones donde abarcan todas las instituciones deportivas de la provincia. Por eso queríamos también en este tiempo agregar a todo lo que es la política de deportes que viene desarrollando la provincia en materia de inversión, en materia de sostenimiento de muchas actividades. Debo también reconocer el enorme esfuerzo del cumplimiento de los protocolos en lo que hace a las diferentes actividades que sean focalizadas y esas actividades focalizadas hoy se pueden desarrollar. Y dentro de ello también, algo que en un tiempo fue muy difícil, la habilitación de los gimnasios, me acuerdo, y todo eso tuvo que ver también el trabajo y la responsabilidad de Nostalia de Deportes. Así que hoy estamos para presentar el Deportes 4, que va a ayudar y que va a acompañar a todas las instituciones deportivas de la provincia de Misiones.